¡Suscríbete al canal! Con el hierro que tenía, tenía 3 de hierro justo, he ido aquí, me he cogido un cubito de agua de aquí, lo he puesto aquí y he descentado esta zona para hacer un cultivo. He gastado todos los huesos que tenía, que tenía 24 si no recuerdo mal, y he conseguido este trigo. Con este trigo vamos a hacer 10 panes y ya tenemos algo de comida. Os cuento, en este episodio lo que quiero hacer es bajar aquí al monumento y yo creo que desde aquí se van los cubos de esta zona y desde aquí abajo se van los cubos ya de abajo de todo, creo. ¿O esto es un cubo solo? Vamos a comprobarlo. Antes de ir a explorar voy a hacer un cofre. Voy a hacer un cofre porque... ¡Ahí va! No hace falta hacer un cofre. No, 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 no había pensado en esto yo. Vale, pues vamos a poner el cofre aquí. Mira que bien que es de noche para meternos ahora abajo. Vale, vamos a hacer un cofre aquí. Y vamos a dejar todo lo que no queramos ahora. Bueno, en sí vamos a dejar todo y ahora vemos lo que queremos y lo que no. Esto tal que sí. El arco. Las flechas. Y esto. ¡Hala! Creo. Y bolas de nieve por si acaso. Igual hay blazes. Y las bolas de nieve nos vienen de puta madre. Vale. Vamos a ver. Vamos a empezar a explorar. Por aquí, por ejemplo. Oh, mira, aquí tenemos hielo. Pero tenemos creepers. Ah, vale. Otra cosa que se me ha olvidado. Antorchas. Aquí creo que sé qué táctica utilizar. Y bloques. Lo de los bloques es muy importante. Vale. Estos poquitos bloques. Y estos poquitos más. Y... ¿Qué? Ah, antorchas. Ehh... Incluso estoy planteándome... Bueno, 18 igual son suficientes. Si no... Siempre puedo coger carbón de aquí. Vale. Y ahora hacemos unas poquitas más. Esto así. Y esto así. Vale. Y ahora ya podemos hacer unas pocas más. Vale. 34. 34. Yo creo que de momento sí voy bien. Vale. Entonces ahora lo que quiero hacer es iluminar esto. Aquí hay un spawner porque lo he visto. Entonces ahora es iluminar. Subirse aquí. Hay otro spawner. Y otro. Vale. Y como veis hemos... Deleteado la zona de spawners. Ahora podemos seguir por aquí. Ver aquí si hay más spawners. Parece que no. Y en el cofre hay... El bloque de hielo que necesitamos para... Para nuestro monumento. Así que simplemente nos vamos... Y ya está. Ya no tenemos que hacer nada más. Y podemos pasar de los creepers. El bloque de hielo creo que iba abajo. Ice. Aquí. Vamos a ponerlo bien. Ice y señor. Espero que no se derrita. Esto está un poco cerca. Espero que no. Vaya. Espero que no. Espero que haya pensado en eso también. El creador del... Del mapa. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto de así. No pone que no se pueda romper nada aquí dentro. Así que... Vamos a ponerlo así. Que tampoco queda mal. Y vamos a poner la glowstone. Glowstone. Glowstone va arriba. Si no recuerdo mal. Slanter. Scrooge. Arriba. Yo sé que hay que hacer algo de glowstone. Ahora no me digas que no hay que hacer nada de glowstone. Aquí. Glowstone. Vale. Aquí igualmente vamos a poner antorchitas. Para iluminar esto. Y aquí no es eso. No creo que haya nada más. Aquí tenemos agua infinita. Si lo queremos en algún momento. Y ahora vamos a ir... Ah, pero mira. Vamos a venir aquí. Y ya que estamos... Vamos a ir al siguiente... Al siguiente... Al siguiente cubo. Oh, mira. Esto también para el monumento. Nos viene genial. Vamos a prepararnos la salida. No. Creeper. Vale. Lo que me preocupa. Ahí va. La espada. Vale. Lo que me preocupa ya está muerto. Ahora me preocupa el creeper. Que se puede matar así a distancia. Y iluminar, 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 iluminar. Aquí hay algo. Fijo. Un spawner quizás. No. Nada. Vale. Necesitamos esto para el monumento. Un log de estos. Así que lo voy a... Lo voy a ir a poner ya. Si os digo la verdad. Porque estamos aquí al lado. Y puedo morir de cualquier forma. Y tampoco me cunde eso. Así que nada. Venimos por aquí. Y aparte creo que es aquí arriba. Virch log. Mirando hacia arriba. Supongo que será esa flecha. O sea, así. Mola. Me gusta. End stone más también. Vale. Pues vamos a seguir. Supongo que habrá una isla de... Perdón. Una isla de nether. O sea, una isla. Un cubo de nether. Y otro de... De... Madre mía lo que suena aquí. Madre mía. Lo que suena aquí. La verdad es que eso me viene bien. Si os digo la verdad. Ah, mira. Aquí está la clay. No. Vale. Vale. Eso es para hacer el... El bloque de clay. A ver. ¿Quién te crees tú? Vamos a poner el antorcha de nuevo. Me ha tirado. Ah, vale. Los zombies deben de estar preocupados por un aldeano. Supongo. Así que vamos a... Vale. Si se dan la vuelta en cualquier momento, puedo. Lo que no sé es de dónde han salido los esqueletos. Pero bueno, vamos a coger esto y nos vamos. Sí, señor. ¿Y hierro? ¿Me cunde cogerlo? Yo creo que sí. Es que ahí va a haber un aldeano, tío. Está claro. Y creo que debería volver... A hacerme una espada. Vamos a coger un poco de... De esto. A ver si... Tengo hierro suficiente para hacerme... Lo que sería... Una pechera. Vale, uno más. Un gusto más, por favor. Bien. Justo me ha dado... Para cogerlo todo. Vale, sí, señor. Vale, pues tenemos el bloque de clay. Para el altar. Cuidado de no morir aquí, porque... Caer aquí es muerte instantánea. Vale. El bloque de clay, por favor. Estamos yendo muy rápido, en serio. Y me está encantando. Clay block. Esta zona, mira, ya está toda done. Vale, ahora hay que volver a... A base. Un momento. Habría que coger madera. Ahí va. Bueno, voy a ir a base. Y pronto... Me va a empezar a preocupar la comida. Ahí va, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por aquí? Vale. ¿Estás todo mal iluminado o qué? Por aquí, puede ser. Ah, mira, madera tenemos aquí ya. Perfecto. Eh... Pup, 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 pup. Mira, tenemos un montón de esto. Y vamos a coger madera. Vamos a hacer un hacha ahora. Para cogerla más rápido. Esto así. ¿Tendré palos aquí dentro? No. Vale, hice bien en hacerlos, así que... Vale, un árbol sí pequeñito. Pero bueno. Tenemos un sapling. Sí, uno justo. Para poner ahí. Eh... Vale, madera. Vamos a hacer pico y espada. Bueno, vamos a meter esto ya aquí. Y comida no tengo. Vamos a dejar todo lo que no quiero. El hacha sí que la quiero por si acaso. La pala también. Esto también. Bloques. Voy a llevarme la lana de nuevo. Esto lo dejo. Y... Eh... Esto. 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 Pico por aquí. Y espada. Vale, voy a llevarme... Esto de madera. Ocho para que sean pares. Y... Espadita. Vale. Y seguimos. Somos nivel 20. Lo estamos explorando todo muy rápido. Y... Y me está gustando el ritmo al que vamos. Así que nada. Vamos a seguir. Yo creo que es hora ya... De asegurar esto. Porque me da un miedo... Así, por lo menos. Gastar bloques. Pero bueno, estamos más seguros. Por lo menos. Vale. Pues vamos a seguir hacia esta isla. A ver qué tenemos aquí. El aldeano se estará en esta de aquí. A la izquierda de esta. Vale. Aquí sí que se escucha la de Dios. Mother of God. Que explote un creeper ahí... Es lo mejor que me puede pasar. Sí, señor. Vale. Esto de aquí. Sí, sí. Peleaos. Peleaos entre vosotros. Peleaos. En el cofre. Yo creo que me puedo tirar. Bueno, los zombies están ahí a su bala. Voy a coger todo esto. Un diamante. ¡Ay! Las cowags. Ahí va. No es que puedo, chavales. Hasta luego. Paso de vosotras. Vale. Esta vez... Aquí está el cristal. En efecto. Entonces vamos a seguir para aquí. Aquí están los aldeanos. Sí, señor. Era obvio. Vale. Bien. Bien. Ya no me preocupa la comida. Oh, oh, oh. Tenemos que craftear un bloque de esmeralda. Os recuerdo, eh. Entonces. Esta isla de aquí es muy importante. Lo siento, pero te voy a poner esto. Ostras. Con este voy a tradear. Pero a lo bestia. Este. Ya. Madre mía. Más zanahorias. Ostras. Qué bien me viene esto. Ajá. Vale. Ya no hace falta. Lo tenemos aquí arriba. Perfecto. Uy. Creo que con esto no lo puedo picar. Vale. Tengo que hacerme un pico de hierro. Y vengo aquí, tío. A coger esto, eh. Vale. ¿Aquí qué hay? No lo sé. Pero en las librerías hay que llevárselas. Igual debería haber esperado. A tener shield touch. Pero bueno. Da igual. Es simplemente coger madera. Vale. Pues vamos a seguir. Eh. Con esto, por favor. Y a ver qué tenemos aquí. ¿Qué es esto? Uy. ¿Qué es esto, tío? Oh. Está hueca. ¿Really? Oh, lol. ¿What? La silanter. Un pescado. Comida. Junques. El pico de hierro que necesitábamos. O sea. Pero qué op está esto. Mother of God. Escucho un slime. También recuerdo que tenemos que hacer un bloque de slime. Voy a llevarme los junques. Por supuesto. Que esto está chitado. Y voy a tirar azúcar. Qué bien. Que hemos venido aquí. Y hemos visto esto. Porque nos lo estamos explorando todo a un ritmo increíble. Y aquí. Eh, eh. Vale. Bueno, sé que aquí hay slimes. Está claro que aquí va a haber slimes. Ah, no. Aquí es el... ¿Lo puedo coger así? No. ¿Y así? No. Micelio. No sé si necesitábamos esto. Oh. Ah, está aquí. Vale. Pensé que necesitábamos necesitar el siltauch. Pero parece que no. O sea, que está todo aquí escondido. Que está todo bien. O sea, me está encantando. Y la verdad estamos consiguiendo un montón de cosas. Recursos. Vale. Esto va a ser un... Oh, lola. Lo voy a iluminar aquí. Oh, el yorro. El yorro sí que lo quiero, eh. Eh, por... Por uno del stream. Ah, mira. De esto necesitamos un log o planks. No sé lo que era. Pero lo voy a coger. De spruce. Es que en cada isla hay algo. Y eso es lo que le da la esencia de explorar, de... Vale. Y este ya es el de los creepers. O sea, ya hemos dado la vuelta completa. ¿Puede ser? ¿Confirmamos? Confirmamos. Vale. Caer aquí sí que sería la fatalidad extrema. Todos los zombies están con el tema del aldeano. Mother of God. Vale. Seelander. Vamos a ponernos aquí todo lo que... Spruce. Esto. Vale. Quartz block. ¡Ostras! No me he parado a coger el bloque de esmeralda. Qué tonto soy. Bueno, voy ahora. No importa el frame. Endstone. Sticky piston. Pumpkin. Solson. Nada. Todo esto abajo. Slime block. Prismarine. Esto es Seelander. Co-web. La co-web la tengo. Emerald block no. Seelander sí. Spruce planks. Vale, son de estas. Más un block. ¡Ja! El hielo se derritió. Pero mola porque queda así y no se extiende. O sea, si no pongo ningún bloque por aquí, no se actualiza. Me falta de aquí el Emerald block y estos dos. Slime block y el Prismarine. Tío, qué épico. En serio, me está encantando. Y por aquí arriba tengo algo más. Yo creo que no. Vamos a base a dejar cosas. Y vamos a por el bloque de esmeralda. Y a ver si podemos meternos en la de los... ¿Lol? En la de los guardianes. Vale, voy a hacer otro cofre. Vale. Vale. Vamos a quemar más hierro. Y vamos a quitar todo esto. Y lo vamos a sustituir ya por zanahorias. Que es lo que mejor nos va a venir. Vale, vamos a coger... Vamos a seguir dejando cosas. El tico me lo llevo, por supuesto. Huesos, aquí. He dejado las flechas. Madre mía, qué emocionante. O sea, es un mapa súper rápido, súper divertido, súper todo. O sea, está genial. Me encanta. Me estoy pasando de miedo con este mapa. Vale. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por allá. Y esto sí. Y así ya llevo comida. El diamante no sé para qué es, la verdad. Pero bueno. Una camita que podemos poner por aquí. Y... Yo creo que lo que me cunde ahora es... Ir a por el bloque de esmeralda. Mira un pollo por ahí para arriba tan campante. Lo que iba a hacer era quitar carbón de aquí y tradear con el aldeano. Pero en vista de que no hace falta... ¿Dónde están los guardianes? ¿Allí puede ser? Sí. Pero es que hay que matarlos y hacer uno de... Ah, ya sé lo que voy a hacer. Bueno, vamos a tirarnos por aquí que no nos hacemos daño. Y va a ver qué hacer esto, ¿eh? Aunque caiga agua de aquí... O no cae. Sí, sí cae. Vale, paramos al rayo. Y si voy más abajo... Por aquí, por ejemplo... Cae agua. Sí, me entra por aquí. Ostras, cuidado, ¿eh? Es que estos meten muy fuerte, tío. Si alguno se colara... Vamos a intentar que entren. Olé, míralo. Qué bonito eres. ¿Qué es esto? Ah, lana. No, 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 no. Relájate. Vale, están entrando muchos. Esta puede que sea la parte difícil. Relájate. Vale, la pirámide juega a nuestro favor. Lol. Os podréis creer que no sé cómo se craftea un bloque de Prismaline. Creo que me acuerdo ligeramente, pero... Esta tática que hemos hecho ha sido la mejor. Sin duda. Es que lo malo con el... Solo con el Thorns ya me revienta. ¿Puede que sea así? Prismaline, nos vamos. La tenemos. Por aquí no. Así. Sí señor, sí señor. Somos unos genios de la... De todo. También podríamos haber crafteado el Asylum Hunter. Pero no nos hace falta para nada. Prismaline, Prismaline. Prismaline. Bueno, a ver cómo es abajo, ¿eh? Porque abajo tiene pinta de que va a ser complicado. Pero la Prismaline va por aquí, ¿puede ser? Sí, por ahí. Qué épico, tío. Esta zona ya está casi terminada. Nos falta el bloque de Esmeralda. Que voy a ir a por él ahora. Lo ponemos y dejo el episodio por aquí ya. Vamos a ir por aquí ya directamente. He adivinado. Vale. Que está aquí al lado, tío. Vale. Esto por aquí. Y el bloque de Esmeralda para mí. Me lo llevo. Uy, he tapado la puerta. Y acá había dos. Eh, no. No me gusta que se pueda dar aquí los aldeanos. Así que... Lo siento, pero te voy a matar con tallero. Vale, el bloque de Esmeralda va abajo. Si no recuerdo mal. A ver, es que leí ahí... Empezaba algo que empezaba pre, pero era esto. Esmeralda. Sí, señor. O sea, esta zona... Solo me falta el Slime... El Slime Block, sí. Y estará más abajo. Seguramente esté en aquella esquina debajo. Porque he escuchado por ahí, por aquella zona. Y brutal, chicos. O sea, me ha encantado. Solo me falta la zona de arriba. Y poco más de la zona de abajo, el Slime Block. No creo que dure muchos más episodios. Pero es que me lo estoy pasando tan bien. Que fue... Es increíble, en serio. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado un montón. Voy a dejar estas cositas por aquí. Para prepararme ya para el siguiente episodio. Y nada, chicos. Ya sabéis. Like favoritos. Comentéis. Nos vemos en próximos vídeos. Y hasta otra. Adiós.